Hola, ¿qué tal? Bien, siguiendo con el programa de Medicina Natural, hoy estamos en una faceta muy importante, que es dar a conocer los puntos madre y los puntos hijo cuando un órgano o una vífera está desequilibrada. Hemos visto anteriormente en el programa anterior sobre los puntos Joan y puntos de enlace, puntos fuentes y puntos de cruce. Bien, ahora vamos a ver los puntos que pueden mejorar o curar cuando un órgano o una vífera está en vacío o está en plenitud. Vamos a comenzar con el pulmón, porque el pulmón es el primer meridiano en la regla de máxima energía. Como hemos dicho anteriormente, el pulmón se mueve de 5 a 7 de la mañana para pasar la máxima energía a su menor acoplado, que es el intestino grueso, que tiene 20 puntos. Hemos dicho que hace su salida por el 7. El pulmón hace la salida por el 7, y aprendete esto, ¿eh? Por el 7 hace la salida para pasársela al punto 4 del intestino grueso. Es decir, cuando un órgano está en vacío, ¿cómo buscar energía de un meridiano a otro meridiano? ¿Cómo usted ir de aquí a Plaza España, yendo calle por calle sin coger la gran vía derecha? Es una idea. Entonces nosotros podemos buscar energía y pasar a un meridiano siempre y cuando conozcamos los puntos fuentes, los puntos de enlace, puntos sub, puntos mu, puntos especiales, ventana del cielo, pequeño y grande, etcétera, etcétera. Entonces, esos puntos que están ahí, que lo vamos a dar a conocer ahora, es importante que ustedes se lo aprendan, porque tenemos que saber cuáles son los puntos de enlace, cuáles son los puntos fuentes. ¿Ustedes saben lo que es una fuente? ¿Cuáles son? Hay que buscar puntos fuentes. Entonces vamos a ver, cuando el pulmón está en vacío, ¿qué tenemos que hacer? Tonificar a la madre. Entonces, ¿cuál es el punto que tenemos que tonificar? Que yo lo dije en el programa anterior, el punto 9, ¿por qué? Porque yo he dicho que el punto 9 del pulmón es el punto del vaso pancreático, el punto tierra del polo yin. Entonces eso quiere decir que el vaso pancreático es la madre del pulmón. ¿Eh? En los cinco elementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando el pulmón está en vacío, tonificar a la madre. ¿Cuál es el punto madre? Este, tai juan. El punto 9 del pulmón. Ese que está ahí. Cuando el pulmón esté en vacío, se tonifica a la madre. Ahora vamos a buscar el punto, perdón, el punto madre fuera del mediano del pulmón, que es el punto 3 del vaso pancreático, que está en los pies. ¿Qué es este? Este es el punto madre del pulmón. ¿Por qué? Porque este es el punto tierra del vaso pancreático. El vaso pancreático tiene 20 puntos, el pulmón tiene 11, ya lo hemos dicho en el programa anterior. Esos son los puntos, hay que tonificarlos. Ahora vamos a buscar los puntos hijos, cuando el pulmón está en plenitud. Cuando el pulmón está en plenitud, debemos dispersar a los hijos. ¿Cuáles son los puntos hijos? El punto 5 del pulmón y el punto 10 del riñón. Vamos a enfocar ahora el punto 5 del pulmón, que está en la articulación aquí. ¿Ven? Kuchi. Ese punto que está aquí, es el punto hijo, que tenemos que dispersar, cuando los pulmones están en plenitud. ¿Ven? Este punto se llama hechice. Ahora vamos a bajar a la rodilla, en la parte de atrás, donde está el punto 10 del riñón. ¿Ok? ¿Cuál es el punto 10? Pues miren. Vamos a buscarlo bien. Aquí lo veo. Punto 10. Este punto, el punto 10. Se llama jingu. Jinggu. Ahora vamos a ver, a su vez en acoplado, que es el intestino grueso, que son los puntos que debemos de tonificar y los puntos que debemos de dispersar. En el intestino grueso tenemos, como punto madre, al punto 11. Este que está aquí, punto 11 del intestino grueso. Se llama Kuchi. Ese es el punto madre. Hay que tonificar ese punto cuando el intestino está en vacío, porque es un punto madre. combinado con el punto 36 del estómago. ¿Por qué? Porque el estómago es la madre o padre, como quiera decirle, de intestino. Por ejemplo, tenemos que buscar el punto 36 del estómago. ¿Qué es este? Esta es la rodilla. Aquí. Punto 36 del estómago. Está a tres puntas del 35. Punto Susan Lee. Punto 35. Este punto hay que tonificarlo. Cuando la madre está en vacío. Los puntos madre de intestino grueso. Punto 11 y punto 36 del estómago. 11 intestino grueso y 37 del estómago. Ahora vamos a buscar los puntos hijo de intestino grueso. Vamos a buscar ahora el punto 2. Este punto que está aquí. Punto 2. Mírenlo ahí. Este punto hijo. Tenemos que dispersar. Cuando esté en plenitud. Dispersar el punto 2 del intestino grueso. El hian. Combinado con el punto tonku. Punto 66 de vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga y el riñón son hijos del pulmón intestino grueso. Entonces, la vejiga es hija del intestino grueso. Buscamos el punto 66 en los pies. Aquí. Este es el 67. Punto metal. Y este es el 66. Mírenlo ahí. Esos dos puntos hay que dispersar cuando el intestino está en plenitud. Son puntos hijos. Ahora vamos a pasar al intestino delgado. Cuando el intestino delgado esté en vacío, hay que tonificar a la madre. Punto 3. Punto 3. Ho si. Y su linki. 41 de vejiga. De versículo de vejiga. Vamos a ver punto 3 de intestino delgado. Ahí. Punto 3. Ahí. Punto 3. De intestino delgado. Ahora viene punto 41 de versículo biliar. En los pies. Buscamos los pies. El punto 41 hemos dicho, ¿no? Entonces hemos dicho que este es 44. Se comienza a contar desde aquí para arriba para que usted tenga una idea más fácil. Este es el 44, el 43, el 42 y el 41. Muy fácil. ¿Eh? Ahí está. Perdón. Sí, este es el punto 41. De versículo biliar. De intestino delgado. Punto madre. Ahora, esos puntos hay que tonificarlos. Ahora vamos a pasar a los puntos hijos cuando debemos de dispersar. ¿Por qué? Porque el intestino está en plenitud. Cuando el intestino está en plenitud, hay que dispersar a los hijos. Vamos a pasar ahora a los puntos hijos de intestino delgado. Punto 8 de intestino delgado. Lo buscamos así. Comenzando 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Ahí arriba. Punto 8. Este punto se llama Siaohai. Siaohai. Punto hijo. Siaohai. Este punto hay que dispersarlo cuando el intestino está en plenitud. Combinado con el punto 36 de estómago. Punto 36 de estómago. Ahora buscamos la pierna. La parte de la rodilla para que ustedes vean el punto 36 de estómago. Su San Li. Este punto. Este punto, en el programa de estómago, hemos dicho que trata más de 67 matologías diferentes. Quiero que ustedes se lo aprendan de memoria. Este es un punto muy especial, conocido en la medicina tradicional china. Ok. Ahora vamos a pasar al punto madre y punto hijo de corazón. El punto 9 de corazón es en el dedo miñique. ¿Eh? Pero, a ver cómo se coge. Aquí. Punto 9. Aquí atrás. Vamos a la vuelta. ¿Mm? Aquí está. Punto 9 del corazón. Este es el punto que hay que tonificar porque es un punto madre. En caso de vacío se tonifica la madre. Punto 9 de corazón. Este punto es muy especial para dispersar el calor del corazón. Es el punto pozo. ¿Eh? Este es el punto pozo del corazón. Se llama sao shang. Punto 9. Punto hijo es el punto madre que representa a hígado. A la madera. Ahora vamos a buscar el punto uno del hígado que se llama dadun que es punto madre del corazón. Dadun que está en los pies. Aquí lo ve. Aquí lo tiene. Este es el punto dadun. Punto uno del hígado que es el punto madre del corazón. Punto 4. Punto 9. Sao shang del corazón que está en la mano. En la palma de la mano. En el dedo muñique. Estos dos puntos hay que tonificar cuando el corazón está en vacío. Ahora pasamos a los puntos hijos que hay que tonificar cuando el corazón está en plenitud. Hay que dispersar a los hijos. ¿Cuáles son los puntos hijos? Punto 7 de corazón y punto 3 del vaso pancreático. El punto 7 de corazón es este. shen men. Punto 7. Shen men. Es el punto hay que dispersarlo cuando el corazón está en plenitud porque es un punto hijo. Es el punto conocido por todo el mundo. Punto muy especial dentro de la medicina tradicional china. ¿Lo ven aquí? Este es el punto 7. Ahora vamos a los pies. Punto 3 del vaso pancreático que es el punto hijo que hay que dispersarlo. Punto 3 del vaso pancreático es este. Punto 3 del vaso pancreático es este. Tai vai. Tai vai. Punto 3 del vaso pancreático. Tai vai. Este punto es punto tierra dentro del meano del mazo. Como la tierra es hija del fuego pues eso suele decir que este punto es hijo del corazón. es porque representa la tierra. Ahora pasamos al riñón. El elemento agua. Punto 7 del riñón. Full y un. Full y un. Ya sabemos que el riñón comienza en la planta de los pies. Comienza por aquí. Pero es muy difícil de encontrarlo con este muñeco porque no tiene articulación. Pero vamos a hacer lo posible de enfocarlo. aquí. Ahí. Ahí. Full y un. Full y un. Full y un. Aquí. Ese es el punto 7 de riñón. Ese punto hay que autorificarlo cuando el riñón está en bajo de energía. Junto con el punto 8 del pulmón. Se llama Hinkun. Punto metal. Porque el metal aquí lo tiene el punto padre. Aquí lo tiene. Punto metal del pulmón. Punto 8. Este es un punto muy importante dentro de la medicina. Punto 8 del pulmón. Caillín de la mano. Punto 8. Esos dos puntos hay que tonificarlo. Punto 7 de riñón y punto 8 de pulmón. Cuando está en vacío. Ahora, cuando esté en plenitud hay que dispersar a los hijos. ¿Cuáles son los puntos hijos? Lo mire usted. Punto 1 de riñón y punto 1 del hígado. John Wang ¿Qué tal la planta de los pies? Aquí cae más o menos. Ahí. John Wang Aquí cae. Espera, espera. Ahí. Más o menos aquí. En este ángulo que cae el punto 1. John Wang Ese punto ahí Ahí. Muy bien. Entonces son puntos que hay que dispersar cuando los riñones están en plenitud combinados con el punto 1 del hígado ¿Qué es este? Este es el punto 1 del hígado. ¿Eh? Y se llama Dadun. Punto madera. Dadun. Porque hemos dicho que el hígado es hija del riñón. Por eso que te punto hijo. Hay que aprendérselo. ¿No? Ahora vamos a pasar la vejiga que él me ha acoplado del riñón. Punto 67 punto madre. Cuando la cuando en caso de vacío hay que tonificar la madre. Entonces punto madre de vejiga. Mira aquí. Punto 67 de vejiga. Este punto hay que tonificarlo cuando la vejiga está en vacío. Se tonifican los puntos madre. Este punto es madre. Porque representa el metal. Aquí. ¿Eh? Combinado con el punto 1 de intestino grueso en la parte de la mano. Aquí. Aquí. Punto 1. Míralo ahí. Ahí. Es el punto metal. Punto 1 intestino grueso. Es el punto madre de vejiga. Hay que tonificar. Ahora vamos a pasar a los puntos de los hijos. En caso de plenitud dispersar a los hijos. Esos son los puntos de los hijos de vejiga. Pues es 65 en los pies. 65. Este es el punto de los hijos. Este es el punto hay que dispersarlo y los anteriores puntos hay que tonificar. Este es el punto pinchar ahí. Chas. Chas. Y vestirar el punto o dispersarlo manipulando la aguja a lo contrario de la aguja de un reloj. Aquí. Este punto es punto hijo. En caso de plenitud se dispersan los puntos hijos. Junto con el punto 41 de vesícula biliar. Su link y vamos a buscar el punto 41 de vesícula biliar. Hemos hecho este 44 43 42 41 Entonces este es el punto 1 41 de vesícula biliar que hay que dispersar cuando está en plenitud la vejiga. Ahí. Ahora pasamos al vaso pancreático. Punto 2 del vaso pancreático en el dedo gordo del pie. Punto madre que hay que tonificar este punto fuego. Hemos dicho en los 5 elementos que el corazón es la madre del vaso. Vosotros que el punto fuego es punto madre del vaso. Vosotros que este punto hay que tonificarlo cuando está en vacío. Este punto no está aquí. Combinado con el punto 8 de corazón. Porque el corazón es la madre del vaso. Entonces buscando el punto 8 que es este. Ahí. Este es punto 8 se llama sau fu sau fu punto 8 de corazón. Ahora estos son puntos que tenemos que tonificar el punto 2 y punto 8 que lo hemos hecho ya. Ahora vamos a buscar los puntos esos son los puntos tonificados los puntos para dispersar cuando están en plenitud. Cuáles son punto 5 de vaso pancreático. punto 5 del vaso pancreático. Ahí. Este es el punto hijo. Cuando esté en plenitud cuando esté en plenitud el vaso pancreático tenemos que dispersar el punto 5 junto con el punto 8 del pulmón. Hinkum. Mírenlo aquí. Punto 8 del pulmón. Hinkum. punto 8 de pulmón. Hinkum. de pulmón. Es el punto 8 del pulmón. Hinkum. Punto metal. Ahora pasamos al estómago. Cuando el estómago está en vacío debemos tonificar a la madre. ¿Y cuáles son los puntos madre? Tenemos que tonificar el punto 41 del estómago. Comenzamos a contar desde aquí para arriba como referencia. ¿Ven? 45, 44, 43, 42 y 41. Eso para que no se pierda. Entonces, este es el punto madre que tenemos que tonificar cuando el estómago está en vacío. Mírenlo ahí. Punto 41 del estómago. Se llama Hiesi junto con el punto Kiangu. Punto 2 de intestino delgado. Vamos a buscar el punto 2 de intestino delgado que está en la mano. Ahí. Así la cámara lo coge ahí. Este es el punto 2 de intestino delgado. Ahí lo tiene. Ahora pasamos esos son puntos que tenemos que tonificar. Cuando está en plenitud del estómago tenemos que dispersar los puntos hijos. ¿Cuáles son los puntos hijos? El punto 45. Mírenlo ahí. Dispersamos este punto. Punto hijo. Punto 45 del estómago. Se llama Lidwi punto metal. Porque el metal es hijo de la tierra. En los 5 elementos. Por eso. Como es metal este es el punto que tenemos que dispersar. Usted pinchará y sacase el otro de sangre y está ventilando el punto a la vez. ¿Ven? Junto con el punto 1 del intestino grueso. Se llama San Yang. Punto 1 del intestino grueso. Aquí. San Yang. Y usted se cura pero ya. Si está en plenitud el estómago usted se cura pero ya. Ahora va a pasar al hígado. Al punto 8 del hígado y punto 10 del riñón. Cook 1 Punto 8 del hígado. Entonces usted comienza a contar desde aquí el hígado. ¿Ven? 1 2 3 como referencia 3 4 5 6 6 7 y 8 El 8 del hígado. Ahí cae. Muy difícil con él. Pero ya está. ¿Eh? Junto con el punto 10 de riñón que trae la rodilla. El punto 10 de riñón. ¿Eh? A ver. Aquí está el 10. Míralo ahí. El 10 de riñón. Punto 10 de riñón. Ahí. Ahí. Se llama Jinggu. Esos son los dos puntos que tenemos que tonificar porque son puntos madre. Cuando el hígado está en vacío. Se tonifican las madres. Ahora los hijos del estómago son lo metal. Digo, los hijos del hígado es el punto 2 y el punto 8 de corazón. ¿Por qué? Porque los puntos fuego son hijos de la madera. Vamos a buscar el punto 2 del hígado que está en los pies. En el pie. Aquí, el punto 2. Este es el punto 2 del hígado. Estos puntos hay que dispersarlos cuando el hígado está en plenitud. Se dispersa este punto más con el punto 8 de corazón en la palma de la mano. Aquí. punto 8 Sao Fu punto 8 de corazón. El 2 del hígado y el 8 de corazón son puntos hijos del hígado. Por eso hay que dispersar los dos hijos y tonificar a la madre con ten vacío que es punto 8 y punto 10. Ahora pasamos a vesícula biliar. La vesícula biliar punto madre y punto hijo. Los puntos madre de vesícula biliar pues cuando ten es vacío se debe tonificar el punto 43 de vesícula biliar. ¿Cuál es 43? Pues este que está aquí. Mírenlo ahí. Este es el punto madre. Mírenlo ahí. Punto 43 de vesícula biliar. Se llama Si así combinado con el punto Tongu de vejiga que es el punto 66 de vejiga. ¿Cuál es? Este que está aquí. Este que está aquí. Punto 66 de vejiga. Estos dos puntos hay que dispersarlos cuando está en plinitud la vesícula biliar. Ahora eso se tonifica con ten vacío. Se tonifica el 43 y el 66 V se tonifica con ten vacío. se tonifica los dos puntos madre. Ahora los dos puntos hijos se van a dispersar con ten en plinitud. En la vesícula biliar hay que dispersar a los hijos. En eso tenemos el 38 de vesícula biliar y el 5 intestino delgado. ¿Cuáles son? Bueno, usted coge referencia que si el 35 que vamos a buscar el 38 de la vesícula biliar usted comienza a contar así. 44 43 42 41 40 38 40 39 38 37 40 este es el 38 porque ahí lo dice ¿Ves? Este es el punto hijo que debemos de dispersar cuando ten en plinitud la vesícula biliar. Punto 38 se llama Janfu punto 38 Janfu punto 38 Janfu ese punto que está ahí. Hay que dispersar. Combinado con cuál punto? Con el punto Janfu punto 5 del intestino delgado. Vamos a buscar lo que es más difícil. Ahí. Punto 5 punto 5 con la articulación de la muñeca. Ahí. Esos son los dos puntos que tenemos que dispersar cuando está en plenitud la vesícula biliar. Pasando al maestro del corazón que ya nos queda poco para terminar el programa. Los puntos madres del maestro del corazón son el 9 el 9 del maestro del corazón que se llama Song Chong. que es este el 9 ese que está aquí punto 9 Song Chong este es el punto madre combinado con el punto dado punto 1 del hígado que está en el pie que hace papel de madre del pericardio porque como el pericardio está en el corazón pues también el corazón es hija del hígado entonces el hígado sigue siendo madre de pericardio y del corazón es una clasecita muy fácil de entenderlo ahora buscamos el punto 7 del maestro corazón si tenemos el 9 este es el 8 y este es el 7 mirenlo ahí este es el punto cuando está en plenitud el pericardio debemos de pinchar ahí y de pensar este punto se llama Dalí junto con el punto 3 del vaso Tai Bai en la parte del pie aquí este es el punto Tai Bai este es el punto hijo del pericardio porque el corazón es la madre del vaso primero ahí punto tierra ahí y llegando a la reta final vamos a buscar el tripo recalentador el tripo recalentador el punto 3 del tripo recalentador este 1 el 2 3 como lo hago por aquí aquí se ve este es el 3 del tripo recalentador aquí este es el punto madre que tenemos que tonificar cuando el tripo recalentador esté en vacío ahí junto con el punto 41 del ciclo biliar ¿cuál es el 41 del ciclo biliar? pues le damos la vuelta aquí 41 y 3 tripo recalentador hay que tonificarlo cuando el tripo recalentador esté en vacío esos son los dos puntos ahora vamos a buscar los dos puntos hijos el punto hijo es el punto 10 del tripo recalentador y 36 de estómago vamos a buscar el punto 10 del tripo recalentador aquí queda mírelo ahí punto 10 se llama se llama ahora buscamos punto fu san li punto 36 de estómago estamos dispersando la tierra aquí aquí estos son los puntos hijo cuando el tripo recalentador está en buenitu punto 10 tripo recalentador punto su san li porque hemos dicho que el fuego es la madre de la tierra por eso es que el tripo recalentador es el padre o la madre del estómago pues llegando a la reta final del programa de madre puntos madre hijo de los 12 medianos principales pues vamos a hacer una pequeña pausa y en breve volvemos muchas gracias